¿Qué es lo que ha causado en la gente que te escuchaba en dos meses? Mira, hace dos meses me siento más o menos igual, ¿no? Como si fuera recién estrenado. Pero ahora ves un poco también lo que ha causado en la gente que te escuchaba en dos meses, ¿no? Porque cuando salió eso no sabía que temas iban a gustar, que no. Y normalmente dices, ves claro, como que algunos lo que son sin negar que van a gustar más. Pero luego de una sorpresa, por ejemplo, yo pensaba que Miss Color Blue era una canción de... Como que me había pegado el cabrillo a hacerla y que a gente no me iba a gustar. Y luego es como las que más gustan, ¿no? El día que volviste a tierra, la vez que para el final del disco, pensaba que era una canción un poco rara y... Y ha sido las que más gustan. Entonces, yo he sorpresado siempre con la... me gustan las que no. Pero en el momento todo muy positivo, porque... Más que de que no fuese mejor, porque para mí siempre ha sido mejor que siempre. Pero eso no significa que luego a la gente le había gustado como ciencias. Pero Ciencias era un disco que al que se le podía coger mucho cariño porque era como bastante redondo, bastante dulce. Entonces la gente que conectó un poco con ese mundo, aquí se iba a encontrar algo un poco más... Más complejo o más diverso. Entonces tenía un poco de miedo. Pero... no que le guste el disco, sino que la gente que le había gustado Ciencias, pensaba que Ciencias era mejor. Bueno, creo que al final ha gustado más que Ciencias. Tengo momentos en el que es que... Me he grabado los discos con gente con la que me llevo muy bien y me lo he pasado muy bien. Y la primera semana no hacemos nada. Estamos solo hablando de... Estabas así como con parras mentales y luego pasan una semana y digo... Si queremos irme a un estudio y hemos grabado ahí dos guitarras y... A pesar de que con amigos es más lento grabar, lo menos es divertido. Es muy bien. Luego los últimos días lo pasas fatal, pues es como... Nadie va a acabar ya con esto. Pero... Bueno... Son muy chocos. Muchos días me quedan ahí hasta la luz del romano. Grabando el vocero y... ¿Sabes? También... A veces en madrugada entras con un instrumento así más místico. Que es mejor para cantar días sin pares que durante el día. Bueno, se nota sobre todo en... En sonido de las guitarras. Hay algunos temas que ya estaban muy hechos. Como bikini, por ejemplo. Incluso electricidad. Y otros temas que estaban muy por trabajar. Como no vuelvas a Japón. O el día que dejaste de tierra. No te volviste. Y ahí es donde hay un poco... El tipo de guitarras que Dani y yo nos contamos como para hablar de ellas. De ver como queríamos que sonase. De que influencias teníamos. De que nos gustaría recuperar de esas influencias. Y que nos gustaría tener para que fuera sello personal. Entonces con él sobre todo hay un curro. De guitarras. Y de percusiones. Y de cosas que grabamos. Que pensamos en el estudio. Haciendo palos y haciendo... Aquí todos me entienden menos yo. El día salvaje es poco porque... Tú puedes tener una idea de... Ah, voy a hacer un disco así. Quiero que suene así. Ya sabes. Pero luego cuando vas haciendo una de las piernas. Pues cada una sale como... Menos esperabas. Y como sale... Ya sale una de este rollo. Y la otra de otra. Es como se te va de las manos. Y al final te caes salvaje. Porque... Porque no... Es incontrolable. Es indomesticable. Es un disco que habla de... Relaciones personales. De... Conexiones y distanciamientos. De... Entendimientos todos muy personales. Y vestidos como que unas metáforas... Eh... Galácticas. Entonces... No sé decir. Pedos mensajes. Pero... Sería un poco la búsqueda entre personas. De encuentros y encuentros. Vestido un poco de viajes en el espacio. Pero... Sería como una... Una oda. Ya no al amor. Porque ya no... No es algo de amor espíritu. Sino de... De conectar. O de entenderse. De perderse. De buscarse. Lo que... Me han dicho que el miedo huele bien. Veo. Fue una gran acogida. Pero muy paulatina. Es decir. Que recuerdo. Un crecimiento... Progresivo. De concierto a concierto. Y viendo como iba creciendo el disco. De darme cuenta en... En... Redes sociales. De... De ese crecimiento. Y al final. Cuando se ve un monte perdido. Parecía como que se puso... En su sitio. ¿No? Y un monte perdido. Mucha gente descubrió. Tiene de hacer este. Eh... Fue un disco como que he currado mucho. Porque a pesar de ser del multi. Todo lo que tú quieras. Hay que tocarlas en sitios. Hay que ir a Bilbao. Hay que ver más 90 personas. Para que luego vayas a... A Barcelona. Y seguir en Music Hall. Y aquí podamos tocar en... El Teatro Barceló. Que es un trabajo mayor. Es eso. Es curro que tú haces con un disco. Unas parecidas de este. Ha sido. Que no haces con un disco. No. 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 y más cañero, es más ácido, es menos, es un poco, no sé, aumentas muchos colores, no sé, yo no te sabía decir si es más comercial en el sentido de audible este o el otro, porque quizá que era un disco más rarito, lo que lo podía escuchar más gente, es decir, yo era más difícil escuchar, pero a pesar de ser más difícil de escuchar, está llegando a más gente. Entonces luego ibas a Japón y por eso al final le dices así que sabía en la canción que tenía ochenta estrellillos y no veía claro cómo hacerlo y al final quise como compartir ahí, pero luego ahí la de mis retinas, por ejemplo, no entraba en el disco y mientras estábamos en estudio un día la hicimos y dijimos, ostras, nos gusta mucho cómo padece en el disco, nos recordaba un poco a Mintu en la lluvia, pero de la nueva época y la metimos y luego tampoco entraba en el disco Astronomía Antibidago y fui a ver Interestelar y después de ver la película dije, ostras, me hace la canción y salí de esta y ya pedí el disco también como por lo que has dicho y como al final me dijeron, el disco tiene que ser la última canción, pero estuve ahí un poco de lucha por ver cuál es que va afuera y que te dé el interior de España y de las de Santa María les dejé fuera aunque está en el spoiler. No es de las primeras que hice el disco, es de hecho de las últimas que hice a pesar de que hice un avance, pero creo que es una canción que une un poco el mundo ciencias celestes y luego se lleva a la idea salvaje, porque tiene como este momento de rap del principio que es como, ya lo he escuchado un poco en Mátame Ya, por ejemplo, pero toda la instrumentación, ese tipo de guitarras es un poco false, que es muy la idea salvaje, entonces para mí esa canción era como un híbrido, era como un paso entre otros. Es una canción que tenía hecha, no tenía estribillo, entonces la iba escuchando en casa, cantaba lo de los animales me dijeron, entonces decía que me dijeron burradas, decía yo, decía cualquier burrada y pensaba, esto lo hago como de broma, porque me venía de la cabeza para al final, entonces es otra posibilidad, es un estudio que como un poco de niños, pero que me gusta. Y me hace mucho gusto cuando me dicen, me gusta esta canción porque es tan verde. Es una canción un poco crítica y un poco ácida, con el mundo de plástico, con el querer parecer siempre divino y con la superficialidad. Es una respuesta el día que te fuiste, fue un poco porque pensaba en esa historia de marchar y volver, entonces es el cierre del disco porque esta persona vuelve y ese final feliz de que nunca, en el espacio, he visto algo que me guste tanto como tú. Lo que he dicho así es como muy cursible la canción, creo que tiene una carga ética y emotiva. Es una canción, una oda a la conexión, quería hacer una canción hablando de eso, ¿no? Y musicalmente había que transmitir eso también, porque eso musicalmente tiene un trabajo de riff y de punteros, como que te lleva también a casi un punto eléctrico. Te observa Hombre, con la radio, escucha lo que la radio quiere, Spotify, uno escucha lo que quiere, todo eso democratiza mucho las opciones de la gente. Llena mucho más, ¿no? Cuando la gente que puede escuchar lo que quiere te escucha a ti. Claro, sí, pero bueno... No sé, yo creo que también la radio podría hacer un ejercicio, ¿no? Y diversificarse un poco en sentido porque hoy en día está claro que no hay un género... Si no fuera con la radio, mucha parte de mainstream que escuchamos no sería tan grande, ¿no? Entonces la radio igual podría tomar como ejemplo las listas de Spotify o qué es lo que sucede en Spotify, para aplicarlo quizá a la mente, pero... Tengo ahí todo. Tengo ahí todo. Nos hace mucho. Tengo que hablar con el significado. Es una historia que algún día haré una ópera para explicarlo o algo, pero es una cosa que se remonta al discreto y no tiene nada más significado, que es un ejercicio de plástica que hice. Y una vez, en honor a eso, empecé a firmar algunos dibujos así, y cuando hice el cambio de nombre y el proyecto nuevo, pues es una adictiva. Cuando hice el cambio de nombre, pensé que mucha gente conocía mis dibujos con ese nombre y pensé que era buena idea mantenerlo. Aunque no refleja nada a la música que hago, ni tampoco como soy, pero bueno, al final es la forma de volver para el disco siguiente con cómo es el nombre. Tengo un poco pensado en hacer un concierto un poco llevado al teatro, como por ejemplo lo han hecho Lobles y en la fira de Mirales y Miranches, como en la fira... Tengo un espefismo. Tengo un espefismo. Y está bastante guay, la verdad es que me moriría a hacerlo así algún día. Lo que pasa que, bueno, primero hay que presentar el disco, luego hay que irse a México, luego también me moriría a hacer un libro, entonces... ¿Un libro? Un libro de ilustraciones. Lo que pasa es que no tengo tiempo, o si tengo tiempo también quiero descansar un poco y no estar todo el día haciendo cosas porque es que hago millones de cosas, tío. O sea, a veces se cree que eres músico y no haces nada, pero... O sea, hay un curro para que es gratificante, pero es un curro guay. No te quejas, pero bueno, no te quejas, pues haces muchas cosas y al final no puedes hacer todo que me moriría, pero... ¿Queda algo haré? Un musical, ya veremos, pero un libro de ilustraciones o algo es que... Bueno, uno para mí muy importante fue la estancia en Los Ángeles con Pito Dubillas, que era mi anterior manager, porque ahí... desarrollé muchas ideas de lo que hoy en día... Ahí fue como el bypass entre una... Ante Chihuahua y Carlos Dandes. Y... Y bueno, eso fue un antes y un después. Luego además me pasé muy bien y es como... Esos días que nunca en la vida olvidarás. Luego, una de las primeras veces que noté como que... Que la música estaba llegando a la gente, que sucedían cosas fue cuando toqué en Málaga, en el festival de cine, porque había salido una canción mía en el jugo de cerebros. Entonces, estábamos en un camerino que nos hicieron como de tela ahí súper cutre, y dijimos, pero que iba a venir aquí a Málaga a vernos, no sé qué... Entonces, se nos cayó el camionete encima porque había como mucha gente, y entonces como que... Estaban como ahí como apoyándose algo y se nos cayó encima y vimos como de golpe un montón de gente que había venido al vuelo y dijimos, ostras... Y ha venido gente y encima nos han ido al camionero encima. Entonces, eso fue como... Y me decía, ostras... Claro, para mí eran como sus primeros conciertos fuera y tal, y cuando te vas fuera de tu ciudad, parece increíble que haya gente que te escucha mejor. Después cuando entendí como que sí, que eres de esa gente, y la verdad es que me he querido bastante. Y... Un momento... Es el primer Arenal Sound que hice. Porque había mucha gente cantando las canciones y no... Tanto que me esperaba yo. No soy una persona que piense que lo va a petar, se lo hago porque lo hago y luego pues quizás hay cosas así, y me llama mucho la atención. El primer Arenal era como... La primera vez que tocaba en un festival grande, así, y... Y había mucha gente cantando las canciones, y nunca... Me imaginé que si hubiera tanta gente que se la supiera, fuera a estar junta en un momento así, y disfrutando de esa forma. Y eso fue... Antes y un después también. Eso de lo pienso. Y hay... Canciones como... Sin Esperándote... El Este... Fería de Botánica... De este disco es pronto quizás para decirlo, porque no las tienes como todavía... Tan explotadas en conciertos como para decir... Es que... Bueno, no sé qué es canción... Pero... Me arriesgaría de decir que Electricidad... Pues es uno de los temas que... Durante mucho tiempo me acompaña. Es que se empiezan a hacer un poco giras de cibales, un poco más duras. Cuando digo más duras, significa que ya no es Barna, Madrid, Valencia, que ya hay nuevas que van bien seguro, ¿no? Ya toca irse a Andalucía, y con que vaya bien a estar leacostis como que... Si no, vienen 200 personas palmas. Eh... Toca lo que es un poco así a León, que viene a Galicia... Viene un poco como la gira un poco más... Más en el sentido de... Que más tarde. Que cuando te llevas una alegría, te llenas. Sí, claro. Porque yo me acuerdo por ejemplo del... Cuando te he venido en Salamanca, que había mucha gente... Yo pensaba que no iba a ir a Salamanca, esas cosas. Claro, por los conciertos en Andalucía, siempre ha sido muy guay. Porque vas a Andalucía, tío, que es como un viaje desde Barcelona, apocalíptico, y llegas y hay mucha gente y dices... Que guay, ¿sabes? Pero... Luego... Pasa Pamplona, y no pasa nada mismo. Entonces dices... Buah, tío. No te arrepientes de abrido, pero... Te vas con mucha más pasta de la que te gustaría. Pero bueno, que son cosas que andan ahí, y las que no van, que haces algo así. Viene un poco de sol. Y bueno, tendré que empezar a hacer canciones nuevas, y pensar en todo eso, pero ahora mismo, que no se abro, cuando se me ocurre una canción nueva, apunto, y la dejo ahí, y me da las pantas de bote en el móvil, porque no quiere saber nada del disco. Llega un momento en que no podía hacer cosas, pero bueno, yo creo que afecta el tema. Y bueno, hay un disco que... un artista que tampoco es nuevo, que es Becker, que me pidió el diseño de la portada, y le dibujé a él como este plantas, y es un tío de Huesca, y mola bastante. Y va al sonorama este año, y yo creo que el directo que tiene es muy bueno, y mola bastante el disco de Becker. Es como una especie de rock electrónico así, bastante bailable, y mola. A ver si me ha faltado mucho. Mucho cool rock, y mucho tiempo. O sea, las cosas no suceden de un día para otro. Le había sucedido a gente, que muchas veces lo merece, con Russian Red, que fue bastante rápido, tenía mucho talento, encontró algo que no estaba haciendo nadie en ese momento, y le dio ese impulso, ¿no? Por eso pienso que quizá uno de los mejores billetes hace que tu música funcione, ya no hacia el éxito. Es una cosa, que tu música funcione es como claro, porque puede estar funcionando, pero no tienes un éxito que te diga oh, mira, ya con esto que he hecho vivo toda la vida. No, mira, has de seguir currando. Pero yo creo que el billete para eso es... hacer algo que sea mujer o niña. Y lo das tú. Tú estés haciendo algo que no tengas competencia. Pero si tú haces algo que es muy parecido a un grupo que ya funciona, pues prefieres un grupo que ya funciona, porque ya andan solos, ¿sabes? Entonces, España es un mercado muy pequeño como para que tú quieras ser igual que X grupo. Tienes que hacer una propuesta y la gente, si quiere escuchar eso, escúchate. Y eso es igual. De hecho, te puedo leer uno en Twitter y te digo en plan, es que si demoran Carlos Arles tienes que esperar que ya saque otro disco, pero no hay otro que no aparece. Y yo pensé, pues está guay en realidad que la gente piense eso, porque eso es lo que hace como que la gente te valore, te quiere ir a ver y que no tengas competencia, no tengas que estar peleando con otros grupos. Y yo no me pego con nadie porque nadie me quita terreno ni eso quito a nadie. Igual si hiciera lo mismo que hacen los emails, pues diría, a ver si saca un disco malo y me fumo yo. Hola, mi amor. Yo no lloré su computadora. Hola, mi amor. Y yo te voy a ver cómo. La gente se encuentra, es un disco, y yo le voy a ver si Gracias por ver el video